Nosotros somos una rayada más desde el día miércoles que tuvimos la posibilidad de estar en la primera práctica. Estamos muy claros del lugar donde llegamos, de la responsabilidad que tenemos. Desde el día uno hemos estado conociendo a las muchachas, como ya lo mencioné, y esperemos aprovechar el tiempo lo más que se pueda, porque tenemos menos de dos semanas incluso para el primer partido. Está muy claro la rivalidad que existe, creo que está presente en las dos instituciones, en la ciudad, pero a nosotros nos corresponde enfocarnos en las rayadas solamente en nuestro equipo. Tenemos que intentar ganar el título, pero no solo ganarle a un rival en específico, sino a 16 más. Así que la mentalidad es ser muy ganador, independientemente de la cancha donde nos corresponda jugar, y en este caso si es Tigres va a ser igual. Yo creo que todos los entrenadores, y en este caso las entrenadoras, pues tenemos esa manera de implantar. Habrán algunas cosas, como esa valentía, esas ganas de ir al frente, es un equipo sumamente ganador, que eso no cambiará, tal vez la forma en algunos momentos podrá ser, pero tenga plena seguridad que estaremos siempre intentando buscar que el equipo salga a competir, a la cancha que sea, con la responsabilidad que merece, y siempre intentando cumplir el objetivo.